Entre hoy y mañana se desarrollan en el recinto ferial de Spourense unas jornadas pioneras en Galicia sobre seguridad contra incendios que cuentan con la participación de más de 30 ponentes, 14 de ellos de Galicia y 11 de reconocido prestigio internacional. Se centran en los temas que más afectan a la provincia, como es el caso de los incendios forestales, del fuego en edificaciones industrias y en bienes de interés cultural. Una de las misiones de un colegio profesional es divulgar y contribuir a la mejora de la sociedad. Ahora, el tema de la protección contra incendios, tan importante, parece que solo nos acordamos de él cuando ocurre algún siniestro, cuando hay algún accidente. Y nuestra misión es concienciar a la sociedad y, en este caso, a los profesionales, porque este es un congreso donde los asistentes son todos profesionales relacionados con el sector, y tratar de concienciar de la importancia de la prevención. A través de estas jornadas no solo estamos recibiendo un input importantísimo por parte de ponentes de una gran talla mundial española y gallega, que es donde también tenemos grandes expertos, sino que vamos a poder convivir durante dos días. En la inauguración de esta mañana, el presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de España, José Antonio Galdón, hizo un poco de historia y recordó algunas de las tragedias ocurridas en España en los últimos años, todas evitables. Hay que acordarse del incendio, del catastrófico incendio del Hotel Corona, ¿no?, en Zaragoza, en el año 79, que fue cuando realmente se dijo, bueno, tenemos que hacer, adoptar alguna iniciativa legislativa aquí en España. Y realmente se va legislado siempre en base a eso, y posteriormente han sido muchas desgracias también las que han ocurrido. Recientemente, pues lo veíamos, ¿no?, el incendio de la Torre de Windsor, ahora hemos vivido hace poco el incendio de Campofrío, y bueno, o lo de la tragedia del Madrid-Arena, que muy curiosamente nada más suceder se dijo, hay que la primera noticia o el primer impacto que causó en este caso los dirigentes políticos, hay que revisar la normativa, hay que revisar la legislación. Y resulta que lo único que había que hacer era cumplirla.